Ahí es donde está la posición. Y entonces empezamos con el talón hacia arriba. En esta posición. Acaba y abajo. Vamos a hacer una cosa. Vuelven a abrir. Y ya. A ver, bien, 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 bien. Y regresa. Y cierre sus pies. Ah, pero no tan rápido. De aquí es muy importante trabajar la libertad de movimiento con la resistencia. Es lo que hacemos en los rollback nostal. Y resistiendo. Y roll, y resistiendo. Ahí va. Suave la boca. Llamada a la cara. Y más. Bien, usted trata de tomarte un poquito más arriba y de enderezar los palos. Vamos todos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Convention. 物ons. Y más. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba y de enderezar. Vamos. Gracias por ver el video.